Tengo la mirada perdida Una enfermera indecente Y la conciencia que no me deja en paz ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar un ángel que ya está creciendo Que no es culpable de no ser un fruto del amor Un paso atrás señora Le pido por favor Me voy corriendo a mi casa Mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola De nadie no quiero nada Me voy corriendo a mi casa Mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola Porque un hijo no se mata No se mata No se mata Tengo la mirada perdida Estoy en una camilla de un hospital Seguí el consejo de una amiga Que dijo sos chica Tienes que abortar Una almohada entre mis dientes Una enfermera indecente Y la conciencia que no me deja en paz ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar un ángel que ya está creciendo Que no es culpable de no ser un fruto del amor Un paso atrás señora Le pido por favor Me voy corriendo a mi casa Mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola De nadie no quiero nada Me voy corriendo a mi casa Mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola Porque un hijo no se mata No se mata No se mata